¡Ay, Analío! ¡Esto de las tablas va viento en popa! Dime quién nos va a presentar la tabla del 7. La tabla del 7 nos la va a presentar Curro, un amigo de Leo. Ya verás qué peculiar es, Colasín. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a verlo! Cualquier número multiplicado por 7 es ese número sumado 7 veces. ¡Ana, Lío! ¡Colasín! ¡Ahora me toca a mí! Después de Luna y Leo, me toca a mí decir la tabla del 7. Así que... ¡allí va! 7 por 0, 0 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 9, 63 7 por 10, 70 Pío, 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 pío ¡Me la sé de maravilla! Analío, este currito sabe mucho Sí, Colasín Currito sabe mucho Se nota que lo llevaba bien preparado Espíritas 18 19 20 21 23 24